Vinimos a entregar una carta a la Asociación de Supermercados Unidos, que son la cámara de supermercados más importante del país. Seis cadenas de supermercados en Argentina comercializan el 60% de alimentos que se venden en la Argentina. Y 20 empresas productoras concentran el 80% de lo que se produce de alimentos en la Argentina y la mayoría son empresas extranjeras. Es decir, 26 empresas le fijan el precio de los alimentos a los argentinos. Frente a eso, ¿qué estamos diciendo? Que no alcanza con precios cuidados, con el acuerdo de precios. Ya estamos acostumbrados, el acuerdo de precios duró una semana y después vuelta a empezar. Y cada vez que se genera un acuerdo de precios, aumentan más los precios. ¿Qué decimos? Una vez que se firmó el acuerdo de precios, hay que aplicar la ley de abastecimiento. Una ley de abastecimiento que implica que el que no cumple los acuerdos queda inmediatamente detenido. Estamos exigiendo una canasta navideña en el mes de diciembre, 3 millones de canastas navideñas al 50%. No queremos que se regale nada, queremos pagarla al 50%, que devuelva las ganancias que tuvieron durante todo este año. ¿En qué? En forma de bajar los precios de los alimentos para la mesa navideña. Estamos convocando el miércoles de la semana que viene a llevar la misma propuesta, la misma carta de propuesta a 20 supermercados representativos que juegan con el precio de los argentinos en estos momentos. Es decir, va a haber un corte en Coto de 11 y en el Carrefour de Avellaneda como caso testigo para que estas empresas bajen los precios. La escalada de aumento de precios no cesa, es terrible, claramente golpea a los más vulnerables, golpea a los más postergados, golpea a los más pobres. Concretamente nosotros estamos pidiendo en los supermercados que a los beneficiarios de cualquier ayuda social, sea la asignación universal por hijo, las jubilaciones, sea el potenciar trabajo, nos garanticen una canasta navideña con un 50% de descuento. Queremos una canasta navideña que incluya carne, que incluyan artículos para que la mesa de los argentinos o de los habitantes de este territorio nacional tengan unas fiestas felices, que es lo que queremos. Lo que tienen que hacer los supermercados es dejar de aumentar los precios, facilitar el acceso a la comida, sobre todo a la comida de todos los argentinos y argentinas. Lo que queremos es que el gobierno tome el protagonismo y haga el control de precios necesario, aplique políticas realmente intervencionistas de lo que está pasando en los precios. Gracias por ver el video.